Hola amigos de Crack de Fútbol, les voy a dejar un pequeño resumen de la noticia más importante del día de hoy, así que vamos a ir de inmediato. Caso Bayron Castillo Perú presentó a un testigo que sorprendió la defensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Las federaciones de Chile y Perú se juegan su última bala contra Ecuador por el caso Bayron Castillo, y hace poco terminó una parte de la comparecencia, así lo informaba el colega Reinaldo Romero. El colega informó, a esta hora el TAS recibe los argumentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FIFA y la Federación Peruana de Fútbol, sobre el caso Bayron Castillo, en la cual la Federación Peruana de Fútbol presentó a un testigo que sorprendió a la defensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En casi todo el caso Castillo, la FEF y el entorno legal del jugador se encuentran tranquilos, ya que cuentan con argumentos sólidos y que esta medida, desesperada de ambos países, era notoria como el último recurso. Los impresionantes números Moisés Caicedo entre los U21 de la Premier League El presente futbolístico de Moisés Caicedo en la Premier League no deja de asombrar y cada vez es más difícil imaginar el techo que podría alcanzar, especialmente a vísperas de una Copa del Mundo. Ya es titular, inamovible y figura en el ricto, y se ha ganado también el cariño de todos los aficionados. Según el medio británico Mirror, el cuadro de las aviotas está preparado para una eventual salida del ecuatoriano, que este miércoles está cumpliendo 21 años, pero no lo faltarán por menos de 85 millones de libras esterdinas. Dato importante, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 78 millones de dólares por Moisés Caicedo como reemplazo de Madrid. El software estadístico SofaScores analizó los datos de todos los jugadores sub-21 que actúan en la Premier League. La Big Data analizó 6 parámetros en los que Caicedo es el número 1 en 4 de ellos, mientras que segundo en el restante. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido importante del fútbol a nivel internacional. Chau chau.